Una barrica legendaria guarda un huisco que ha sido añejado por largos años, en la más profunda oscuridad. Y hoy, al fin podrá ver la luz. Pisco Mistral presenta, Novel Eclipse. Una edición limitada que ha sido añejada cuidadosamente en roble y que reúne en su interior todo el sabor de un momento único en la historia. Pisco Mistral, añejado en roble. ¡Gracias!